Espero que lleguen hasta el final de este capítulo. ¡Vamos de nuevo! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de De Tú a Tú, La Magia de Ser Padres. Yo soy Natalia Jauregui y este es el último capítulo de esta primera temporada de este podcast al que hemos querido invitar a personas muy especiales que nos rodean. Y hoy tenemos como última invitada a una persona muy especial para mí. Hoy estamos acompañados, bueno, hoy estamos en otro país, hoy estamos en Colombia y estamos acompañados de mi mamá, Alicia Lozano. Quiero que escuchemos un poquito de su historia y que esto quede plasmado para que en el futuro también yo pueda verlo. A quien le he hecho renegar porque esto es... ¡Ay, qué mentiras, mentiras! Yo he sido una santa, paloma. Bueno, bienvenida, mami, a este podcast, a este espacio de Tú a Tú, La Magia de Ser Padres. La verdad que este espacio para nosotros se ha convertido en un lugar también de refugio y un lugar donde podemos expresar cosas que a veces en la sociedad se ven un poco mal o que a veces uno simplemente no puede decirlo abiertamente. Obviamente también es un lugar para conocer a las personas que se sientan a mi lado y pues qué mejor que tenerte a ti para conocerte un poquito más que a veces uno no conoce bien a los papás y eso está mal. Quisiera que nos contaras un poquito quién es Alicia Lozano. Bueno, pues soy una mujer que he tenido varias etapas en mi vida y que la etapa más importante y lo que más llena mi vida es la maternidad. Haber tenido dos hijos maravillosos, que eres tú, mi hija mayor, y Juan Pablo, que es mi hijo menor. De cada uno tengo muchas cosas que decir. Los dos son un poco diferentes, pero con cosas maravillosas y que me han traído a mi vida mucha felicidad. Por lo demás, soy abogada, titulada en Bolivia, pero hace ya 15 años que regresé aquí a Colombia, a mi país, y me dediqué a la música. Me dediqué sobre todo a cantar misas y es una actividad que llena mi alma, mi vida, me ha permitido tener una vida espiritual muy bonita, por la cual tengo mucha tranquilidad. ¿Cuántos años viviste en Bolivia? 20 años. ¿Qué te hizo ir a Bolivia? Bueno, porque conocí a tu papá y fue una relación muy rápida. Nos conocimos en Costa Rica y luego vinimos aquí a Colombia y en un mes ya estábamos casados y nos fuimos para Bolivia en primera instancia. Después nos fuimos un tiempo a Venezuela y cuando quedé embarazada de Natalia, como a los tres años, regresamos a Bolivia y allá estuve 20 años y estudié Derecho allá. Entonces, bueno, además trabajé en la Embajada de Colombia, en La Paz, muchos años. Y no, tuve una vida, quiero mucho a Bolivia, le debo mucho agradecimiento a Bolivia por todas las cosas, por mis hijos, por las cosas que realicé. Es un país que llevo en mi corazón. Antes de que supieras que estabas embarazada de mí, tuviste dos pérdidas. ¿Cómo crees que fue para ti o qué cambió para ti en el concepto de maternidad haber tenido esas dos pérdidas primero? Pues son situaciones muy difíciles para uno porque uno está muy ilusionado cuando le dan un resultado positivo y empieza uno a crear un ser dentro de uno como uno lo sueña. Y resulta que en un momento se ve interrumpido y es difícil, son etapas muy duras, pero que afortunadamente pasaron y que luego fue tu embarazo y que no hubo ningún problema, ¿no? Fue todo normal. Toda mi vida ha sido así, no he dado ningún problema. ¿En algún momento después de esas pérdidas pensaste en no tener hijos? No. ¿Igual querías? Yo igual quería, sí. Igual quería y lo que tenía un poco de duda porque dos embarazos ya son demasiado como para uno, entonces cuando me despreocupé del tema quedé embarazada. ¿Por qué iban a adoptar? Sí, pensamos en, bueno, pensé porque en ese tiempo estábamos aquí en Colombia y fue cuando sucedió lo de Armero, la tragedia y alguien que conocía me llamó del Instituto de Bienestar Familiar y me ofreció un bebé de como de dos o tres meses de nacido que había quedado huérfano, toda la familia había desaparecido en la avalancha y me ofrecieron y pues yo no tenía ningún problema de adoptar pero tu papá me dijo que él no estaba preparado entonces pues no, no. Entonces seguimos tranquilos con el tema. ¿Cuánto tiempo después de eso quedaste embarazada? Quedé embarazada dos años después. ¿De lo de Armero? Sí. O sea, de tu última pérdida. De mi última pérdida, sí, dos años. Sí pasó harto tiempo. Sí, porque tú naciste después de tres años de casados. ¿Cómo te dieron la noticia de que estabas embarazada? En realidad yo había estado un tiempo con tu papá en Venezuela y me vine para acá. Él se quedó allá trabajando y ya pasaban dos meses y de pronto me acordé que el periodo no había llegado entonces fui a hacerme la prueba y ahí fue donde me di cuenta entonces lo llamé a Venezuela para contarle que yo estaba embarazada y la respuesta de él fue ah, debe ser mi Natalia porque no. Y ahí seguimos nosotros con el tema de que era Natalia, Natalia y nunca me hicieron una ecografía y nosotros sabíamos que íbamos a recibir a Natalia. ¿Se me hicieron una ecografía para saber cuál era el sexo? No. ¿Nada? Contigo no. ¿Con Juan Pablo? Con Juan Pablo sí. Esa es otra historia. Esa es otra historia. ¿Cuándo yo nací había un momento crítico en Bolivia y estaban en paro los médicos? Totalmente, sí. ¿Qué pasó? Bueno, pues lo que pasó era que Enrique era director jurídico de un seguro de los ferroviarios y entonces la clínica estaba en paro pero como era la esposa del director jurídico buscaron la forma de hacerla hábil, digamos y entonces me sobraron, fue médicos eran como seis médicos recibiéndote tuve cesárea y yo era la única paciente que había en la clínica porque habían sacado a todo el mundo entonces fue un poco difícil la verdad fue muy triste para mí estar en esa soledad Enrique iba a la oficina y volvía y pues yo no tenía familia en Bolivia ni amigos porque yo estaba yo llegué como de seis meses de embarazo a Bolivia entonces fue bien, complicadito O sea, llegaste bien embarazada Sí, y bien gorda porque mis embarazos fueron bastante Hay una historia sobre un puente de un ferrocarril Ah, sí No sé por qué para ir a la clínica ferroviaria que queda como comenzando la Buenos Aires algo así Bueno, todavía existirá Está cerca de la estación del tren y entonces Todavía existe pero ahora es una estación de teleférico Ok, entonces había un puente por donde pasaba el tren y yo no sé por qué a mí se me ocurrió que para acortar bastante camino me fui pasando por el puente y cuando yo me sentí en la mitad fue terrible y alcancé a sentir el sonido del tren Entonces, claro me tocó caminar un poco más rápido y eso y fue un susto muy fuerte para mí fue muy fuerte pero bueno, afortunadamente afortunadamente no llegó el tren ¿Cuánto tiempo de embarazo tenías ahí? Siete meses, más o menos Yo nací de nueve clavados Sí, de nueve porque fuiste programada y yo llegué a la clínica a las siete de la mañana y a las nueve de la mañana naciste Bueno nací y después de que nací ¿Ustedes pensaron en tener otro hijo? Porque fui hija única cinco años Cinco años Cuatro años, digamos ¿No? Cuatro años más el embarazo ¿No? Porque cuando Juan Pablo nació tenía cinco años Ya había cumplido cinco A ver Yo sí lo planifiqué porque yo quería un segundo hijo precisamente por no dejarte sola porque uno no sabe cuánto tiempo va a estar y me parecía que yo yo anhelaba tener varios hijos O sea, para mí el número ideal eran cinco ¿Querías tener cinco? ¿Por qué? Bueno porque de todas maneras yo soy hija de una familia grande conmigo somos siete hermanos cuatro mujeres y tres hombres y pues toda la vida me ha parecido bellísima la idea de las familias grandes entonces pero bueno dije por lo menos otro hijo y fue bastante bien planificado yo lo planifiqué entonces hicimos un viaje a Santiago de Chile y quedé embarazada yo estaba absolutamente segura de que estaba embarazada o sea, dijiste aquí fue donde pongo Sí, yo había todo horas días todo había planificado ¿Por qué tantos viajes? ¿Por qué tantos países? ¿Por qué tantos viajes? ¿Por qué Chile? No porque nos fuimos a pasar un fin de semana como un puente creo que había y yo en ese tiempo trabajaba en la Embajada de Colombia entonces era mucho más fácil para nosotros ir porque sí viajamos toda Chile Sí, claro Chile era un sitio muy cercano y pues por las playas y todo eso ¿Cómo fue criarme a mí solita? Pues una etapa bien bonita porque por una parte estuve contigo los primeros dos años en la casa no trabajé y entonces pude dedicarme como a tu crianza a la crianza y de pronto a la mal crianza ¿no? Entonces pero no súper lindo o sea para mí que fueras niña que fuera mi primer hijo una niña pues era una ilusión que yo tenía también y tu papá también entonces ¿no? Bien fue muy bonito ¿Crees que hay mucha diferencia entre la crianza que se ve aquí en Colombia y la crianza que tuviste que tener conmigo en Bolivia en otro país? Lo que pasa es que los tiempos cambian y en el momento en que yo estuve cuando ya naciste y que ya la situación cambió un poco también en Bolivia pues tuve ciertas comodidades que no son tan fáciles en este momento aquí en Colombia como era tener una persona que me ayudaba tener la niñera esas cosas pues aquí ahorita no y era un poco diferente de todas maneras yo soy una mujer un poquito criada a la antigua aunque no soy yo trato de modernizarme y de estar en esto pero hay cosas que para mí siguen siendo y soy un poco estricta en mis conceptos entonces no pero fue muy bonita haber estado en Bolivia para criarte fue muy bonito ¿y cómo llega Juan Pablo? bueno Juan Pablo como te conté fue programado por mí y y fue una sorpresa además porque durante ocho meses de embarazo las ecografías que sí me hicieron varias era una niña y siempre entonces recuerdo que estando en La Paz comprando algunas cosas me encontré con el ecógrafo que siempre me había atendido y me dijo ¿y qué? ¿y cómo van las compras para la niña? y cuando vio lo que yo había comprado me dijo pero aquí no hay nada rosado pero tampoco azul eran colores pastel eran cosas había comprado los jueguitos de la cuna y todo entonces o sea como que dentro de ti había algo que sí 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 yo no estaba muy segura de lo que me decían ¿no? y luego cuando ya faltaba un mes porque él se adelantó un mes yo tenía una visita en la casa y me dio por pedirle que trasladáramos para arreglar el cuarto para la llegada del bebé que me ayudara a mover muebles y yo empecé a ayudarle y yo con tremenda ¿pero ahí ya sabías que era niña? no 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 entonces yo cargaba libros pues no cosas tampoco tan pesadas pero bueno lo cierto es que me recosté un rato que me sentí muy cansada y cuando menos pensé había reventado fuente ah no perdón el el viernes anterior si me habían hecho una ecografía y ahí fue cuando el ecógrafo me dijo que era otro no había sido el mismo me dijo ¿y usted ya sabe qué es? le dije sí, sí claro yo sé es una niña dijo una niña y estaba Enrique y estaba mi hermano que nos estaba acompañando y les dijo venga, venga, venga miran aquí la niña y los dos soltaron la risa yo no yo si no no distinguía mucho lo de entonces ahí nos enteramos que era un niño y bueno y el domingo siguiente se me adelantó porque pues yo seguramente fui imprudente en ponerme a cargar muebles y cosas y bueno nació Juan Pablo y pues feliz porque tenía mi parejita claro que la niña bastante celosita por la llegada del niño pero no, yo creo que ha sido una relación de ustedes normal con las peleitas respectivas pero ahora en este tiempo me doy cuenta de que tienen una relación muy linda Juan Pablo vive muy pendiente de ti tú vives pendiente de Juan Pablo y pues como los dos viven muy pendientes de nosotros pues somos muy felices somos yo por lo menos siento la realización de mi vida tenerte a ti y ahora pues mucho más con ese muñeco tan precioso que que siento que Dios ha premiado seguramente muchas cosas que sin darme cuenta he hecho y me ha traído vida a mi vida yo canto en la iglesia una canción que es como no creer en Dios y cuando dice como no creer en Dios si me ha dado los hijos y pienso en ti y pienso en Juan Pablo y la vida y cuando canto de la vida pienso en Luis Andrés porque él vino a mostrarme un amor diferente algo que yo no había vivido ese amor absolutamente incondicional que con los hijos lo tengo pero él me me está como volteando el chipsito un poco y una cosa que sí estoy absolutamente segura es que Dios me envió el nieto que yo me merecía y estoy segura de que él no me envió cualquier nieto y Luis Andrés ha venido a revolcar un poco los sentimientos hasta de la familia en ustedes veo una unión muy bonita que siempre la he visto como pareja no tengo ninguna duda pero él vino a cambiarles totalmente la vida creyeron que iban a hacer jarana toda la vida que iban a estar libres de poder salir a la hora que querían de no sé qué y les llegó el tate quieto pero un tate quieto que uno cambia la vida con amor o sea que no es ningún problema y lo veo muy bien muy bien a mi muñequito tú estabas conmigo cuando me dieron la noticia de Luis Andrés ¿qué sentiste tú? yo la verdad yo no no me yo no sentí ni tristeza ni angustia porque en ese momento pensé en eso en que el señor me estaba enviando un nieto que nos necesitaba más y que eso esos niños llegan a familias y sobre todo a parejas muy especiales y ustedes son una pareja muy especial entonces no tengo duda de que él llegó a un excelente hogar que él llegó a una excelente familia que nosotros todos porque yo me quedo aterrada de personas de mi familia como un hermano que nunca lo sentíamos como que con los niños que no sé qué y con Luis Andrés es muy especial y él me habla mucho de Luis Andrés que le ve tremendas capacidades que no sé qué yo creo que el niño ha venido a a motivarnos a que tengamos una vida feliz porque él es un niño muy feliz yo estoy lo único que no le puedo entender a Dios es porque me mandó los hijos tan lejos porque tengo que vivir aquí y Natalia en Bolivia y Juan Pablo en Alemania porque los extraño porque los necesito y bueno pero así son las cosas de Dios y yo asumo y yo digo bueno así tenía que ser y vamos para adelante sí en cuanto a nosotros nosotros vivimos muchos años en Bolivia pero también vivimos muchos años acá la diferencia de la parte digamos de mi adolescencia en Bolivia a la parte de la adolescencia en Colombia ¿crees que es mucha la diferencia que hubo por el mismo cambio de países? pues lo que pasa es que en Bolivia en La Paz por ejemplo se maneja mucho más fácil el poder estar uno pendiente el saber que están a pocas cuadras y que o sea que todo está más reducido entonces pues eso a mí me permitía como mamá estar mucho más pendiente y pero yo pienso que una adolescencia normal que aunque yo mucho tiempo después me vengo a enterar como de ciertas cositas pero que no son cosas graves ni nada de eso y cuando estabas acá pues era la preocupación mía era de que salías con tus amigos que afortunadamente casi siempre eran amigos de aquí del condominio entonces y además hijos de mis amigos entonces eso me permitía un poco de tranquilidad pero no yo aquí sí vivía muy angustiada porque pues esta es una ciudad muy grande con muchas inseguridades y eso pero no yo pienso que yo no tengo así como quejas que yo diga ay no es que esto ha sido terrible no por eso es que yo hablo de las etapas con mis hijos y además me tocó la adolescencia con ustedes sola y no era fácil aunque Juan Pablo era mucho más tranquilo en su adolescencia que me cuentes un poquito cómo viviste la adolescencia porque mi adolescencia sí fue difícil pero Juan Pablo ha sido todo lo opuesto a mí o sea yo sí he sido fiestera de salir la ruma y Juan Pablo ha sido de estudiar leer universidad ¿cómo fue para ti vivir esas dos realidades? no pues uno va asumiendo en la vida mamita te vas a dar cuenta cuando Luis Andrés esté más grande y que uno uno va asumiendo las cosas al paso de la vida entonces pues sí afortunadamente en un momento crítico económico que yo tuve que no fue corto fueron más de ocho años Juan Pablo como que me ayudó un poco a mitigarlo en el sentido que él era mi compañero permanente aquí en la casa salió a estudiar venía y él estaba casi siempre acá tú no tú salías eras muy amiguera eso sí le sobraban los amigos y todo estabas en otra en otra etapa entonces sí fue muy diferente los dos y pero igual ahora por lo menos para mí los dos son súper igual seguimos siendo muy diferentes sí total total y pues con Juan Pablo tenemos una relación porque pues él viene bueno no sé ahora cómo ir a hacer pero mientras estaba en Estados Unidos venía cada mínimo cada seis meses pasaba las navidades con nosotros y siempre pues estábamos en contacto íbamos a visitarlo y todo ahora pues ya está mucho más lejos no sabemos cómo ir a hacer ojalá que se pueda que él venga o que nosotros vayamos con con frecuencia y y no y contigo también o sea hemos tenido siempre una buena relación el niño obviamente ha sido un punto en que yo quiero estar viéndolo todos los días y que tú has tenido esa amabilidad y esa paciencia conmigo de de contestarnos no siempre pero sí de de tenernos el contacto con el niño tanto que él llegó acá ahorita y y él no estuvo extrañado pero pues claro las voces lo que cantamos lo que entonces sí eso ha sido muy chévere muy chévere ¿Cuál crees que es la diferencia entre entre el amor que existe de mamá al amor que existe de abuela? Pues es que como cuando uno es mamá tiene todas las responsabilidades y depende de uno que sean hijos buenos o no lo sean entonces uno está en el plan de corregir el plan está uno en alerta todo el tiempo con los nietos no o sea a nosotros los abuelos nos mandaron a malcriarlos o sea no tanto como de malcriarlos pero pues es mucho más relajado ya uno no tiene ninguna responsabilidad y uno quiere estar con ellos todo el tiempo y pues a lo mejor por eso el señor nos puso lejos porque tal vez lo íbamos a malcriar demasiado pero no sí esa es la diferencia como abuela de un niño con síndrome de Down ¿qué consejo le darías a esas otras familias que están por recibir un diagnóstico? bueno pues lo primero es que lo reciban con alegría que lo reciban con mucho amor porque es un ser humano como cualquiera de nosotros simplemente que tiene una condición porque la verdad es que con Luis Andrés he aprendido muchas cosas que uno pues como no hay casos en la familia ni personas cercanas uno pasa que eso es una de las cosas que uno debe pensar ¿no? la indiferencia que uno tiene con ciertas cosas o porque la vida se va pasando y uno vive muy ocupado y entonces primero que todo eso amor aceptarlo aceptarlo como tal e informarse e informarse mucho porque hay muchas cosas que permiten que los niños lleven un desarrollo total o sea que no hay nada que es que no pueden hacer o que ellos tienen que estar en no sé dónde no ahora me imagino que hay casos un poquito más difíciles pero pues con Luis Andrés yo veo que todas las terapias que eso es una de las cosas que si quiero decir es ese compromiso que ustedes han tenido con el niño que nos llena de felicidad a todos porque hemos visto los resultados entonces es cuestión de ahora yo sé que no es fácil porque por una parte hay que tener tiempo por otra parte lo económico que no es no son terapias que uno diga no eso no cuesta nada o que eso no sino que para ustedes que son personas tan jóvenes que están iniciando pues son costos pero vale la pena eso en unos años vamos a ver cómo todo eso tiene unos resultados maravillosos y ustedes son un ejemplo y me gusta todo esto me gusta porque ustedes han enseñado a muchas personas a ver de otra forma el síndrome de Down que pues como dijo una familiar acá que que es fisioterapeuta y lo vio estuvimos con ellos todo un día y nos dijo increíblemente los felicito el niño está súper bien y esto es simplemente un paso atrás o sea que lo que lo que le falta a él para poder tener sus capacidades cien por ciento es poco pero eso es poco pero es trabajando 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 entonces no yo eso les diría ¿crees que es importante el apoyo de la familia? total 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 así sea la distancia pero Luis Andrés sabe y siente que nosotros estamos permanentes yo puedo contarles toda la historia de Luis Andrés porque no me la he perdido yo todos los días estoy pendiente de lo que él hace de lo que le hacen de todo de manera que uno puede estar lejos pero estar muy pendiente estuve pues dos meses en Bolivia cuando quince días antes de que él naciera y fue un mes y medio que estuve permanentemente que no me quité un minuto que cuando el niño estaba en la clínica yo estaba no arriba porque no me permitían entrar pero yo estaba abajo sentada esperando a ver que se necesitaba apoyando a Natalia y todo eso ya pues obviamente me tuve que venir y seguí aquí yo pero no es porque de obligación que llegó las siete y tengo que ir a llamar no yo abro los ojos y lo primero que quiero saber del niño de la Nati de Luis que Luis también ha sido muy importante en este proceso muy importante primero en la vida de Natalia porque siempre desde que lo conocí lo he querido como a un hijo porque es un hombre al que yo le agradezco también la compañía que ha sido para Natalia la compañía que ella es para él o sea son bastante equilibrados en ese sentido entonces yo vivo pendiente de ellos igual que de Juan Pablo o sea yo más o menos sé todas las cosas que le pasa a mis hijos pero no tampoco es que sea pues la mamá intensa y que todo me lo tienen que contar no 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 yo siempre respeté los espacios de ellos y todo pero sí me gusta ser una mamá atenta una mamá presente presente ¿y qué consejo le darías a los que van a ser papás en general? pues que por una parte la maternidad en cuanto al embarazo es muy bonita cuando se cuando se lleva sabiendo que viene un ser bello en la vida y que es un ser que nace de las entrañas de uno es que eso no es tan fácil o sea eso no es como sino que es alguien que sale de de mi cuerpo de mis entrañas y que lo veo primero nacer luego empiezan a crecer que todo lo que hacen los pasos los ahora con Luis Andrés pues estamos peor porque como él si se para solito no eso es un evento familiar cuando gatío eso fue evento familiar todo eso pues porque él va en su proceso y que los hijos son una maravilla los hijos son un regalo de Dios eso no es otra cosa entonces ser uno muy tranquilo en cuanto a la crianza ver las cosas buenas de ellos pero también cuando están así como estar uno muy pilas a ver en qué andan que no es fácil porque ellos piensan que ya uno está ya ya uno está por allá en la etapa final pero eso a mí no me ha preocupado yo sí he estado muy presente y he estado con ellos todo el tiempo si no los hijos son únicos ¿ya te hizo quedar el punto de la experiencia ha sido bien democrática? ella muy diplomática después me dejas grabar un riñar mucho pero si quieres pero todavía cuánto queda de tiempo tienes tiempo ah ya quisiera que me cuentes dos anécdotas una de Juan Pablo porque no me van a acercar solo para mí y otra mía así como divertidas bueno cuando tenías más o menos ocho años o nueve llegué al colegio yo pues trabajaba en la embajada de Colombia entonces yo llegué como siempre no se me olvida que yo tenía unos aretes que venden aquí en Colombia unos precolombinos que aparentan ser de oro o sea un oro pero realmente son muy bonitos pero no son oro así que y llegué estacioné mi carro y la directora estaba en la puerta la directora del colegio y me preguntó si yo era la mamá de Natalia Jauregui entonces yo le dije sí claro o sea a mí el corazón se me llenó porque me van a felicitar la mejor alumna del colegio bueno no sé entonces me dijo que si podía seguir al despacho de ella y nos sentamos un momento y me dijo es que yo no puedo entender no la relación no sí resulta que yo se la veo muy bien y la niña ayer se paró frente a los compañeros del del curso y les dijo que ella vivía debajo de un puente que el papá mejor dicho vivía borracho que nos pegaba que no sé qué entonces claro hoy llegaron todos los niños con cosas para Natalia y cada uno le dio la mitad de lo del recreo o sea que compartía compartían el recreo entonces ella terminó pues obviamente con entonces pues no pues para mí fue vergonzoso frente de tiburón frente de tiburón fue vergonzoso pero eso no fue solo en Bolivia aquí en el colegio en el colegio me pasó exactamente lo mismo llegué a recogerla y salió la directora y me dijo lo mismo usted es la mamá de Natalia por favor me acompaña al despacho no sé qué es un colegio de religiosas muy exigente en cuanto al vestido que esté impecable y yo que más o menos he sido así la llevaba al colegio yo la dejaba a las 7 de la mañana y ella se entraba al colegio cuando yo la recogía yo sí la veía que salía con las medias sucias no sé qué pero como a mí eso no me ha preocupado porque digo pues muy chévere jugó en el recreo y bueno entonces entonces la directora me dijo mire es que no entendemos usted por qué trae tan sucia la niña y yo no pues me puse a llorar porque entre otras yo me levantaba a las 4 de la mañana a atenderla a ella a atender a Juan Pablo que estaba muy chiquito y a atender a mi madre que tenía demencia senil y yo la estaba cuidando aquí en la casa entonces era toda una tragedia para mí entonces me vieron como tan angustiada que me dijeron mire esperemos y mañana cuando usted la traiga le vamos a poner cuidado a ver ella qué hace y sí yo la dejé allá y todo eso pues había un arenal en la puerta del colegio que estaban haciendo una construcción y la niña entraba y se pegaba una revolcada ahí que nunca entendí porque pues el papá estaba en Bolivia pero eso tampoco era motivo para que ella sino como fueran las niñas huérfanas y los de padres divorciados todo eso entonces esa también me la hizo aquí en Colombia era solo una pero gracias y de Juan Pablo pues de pequeño no recuerdo que me haya hecho así como una pilatuna o algo porque pues como hablábamos hace un rato él ha sido tranquilo es que de verdad todos los opuestos total total pero a los 18 años tan pronto cumplió los 18 años que ya estaba en primer semestre de la universidad esa historia producción no la conoce que él o sea pero él tranquilo yo no no notaba nada extraño aquí ni nada de eso pero un día bajo a un a un ensayo de un coro que teníamos aquí en el conjunto y nos despedimos de él y todo eso y listo yo bajo y un domingo sí y cuando yo regreso él no estaba mi celular tampoco Natalia estaba haciendo un trabajo ese domingo entonces yo empecé a llamarlo por todas partes bajé fui por todo el conjunto a buscarlo y nada cuando llego al apartamento de una vecina y le pido que por favor me permita marcar de su celular al mío y me contesta Juan Pablo y entonces me dice mami es que yo estoy en el terminal de buses y me voy para Bolivia y yo ¿cómo? ¿pero por qué? o sea ¿cómo así? sí mami yo ya tengo todo listo resulta que él había recibido el dinero de la del pago del semestre y claro y más 18 años ya había sacado la cédula entonces el el más machito de todos y bueno él tenía sus sus conflictos porque pues obviamente el cambio de Bolivia aquí fue bastante fuerte sobre todo en la parte económica y y bueno él no estaba o sea ya tenía todas las comodidades ¿no? carro todo eso aquí nosotros al principio no podíamos entonces me dijo ¿por qué no te vienes para acá? yo te pago el taxi y yo lo pensé un momento había llamado a Natalia donde ella estaba y ella así voló y se fue allá a llorarle y todo y yo me quedé y lo volví a llamar y le dije no sabes tú decidiste irte sin despedirte pues yo no voy a ir ay mami que no sé qué le dije tranquilo le entregas mi celular una libra de café compró ah ese día esa sí fue la primera libra de café que me compró porque después él es muy generoso pero me compró café nos sirvió café a la a mi hermana que estaba aquí entonces no la generosidad en pasta entonces y había hablado con el portero y había dicho que si yo lo preguntaba que no le fuera a decir que no me fuera a decir que él había salido y menos con una tremenda maleta bueno en todo caso él me mandó con Natalia el celular yo lo seguí monitoreando hasta Rumichaca que es la frontera con Ecuador y ahí pues ya perdíamos la conexión pero él me siguió llamando y bueno el papá lo fue a recibir se fue en bus pues prácticamente hasta La Paz y estuvo allá seis meses y a los seis meses me llamó y me dijo mami será que me puedes dar para un pasaje para volver y yo le dije no tú sabes que yo no tengo y así los tuviera yo no se los hubiera dado él tenía que ser responsable hizo eso pues resuelva entonces le dije dile a tu papá y entonces sí con el papá arreglaron y no habían pasajes para esas dos semanas sino ya para final de año y cuando llegó a la casa el papá encontró las maletas de Juan Pablo en la puerta pues antes de la puerta y qué pasó Juan Pablo no papi es que yo estoy desesperado por irme pero eso fue yo siempre he dicho que fue lo mejor que él hizo y así porque si él a mí me avisa que se va a ir yo no lo hubiera dejado por razones económicas porque dejaba la universidad bueno por todos esos rollos que las mamás nos pues porque creemos que deben cumplir con ciertas cosas pero en fin y se fue cuando regresó él había suspendido su semestre o sea no estaba por fuera de la universidad volvió al semestre volvió a la universidad ya apareció la universidad donde estudió y bueno pues a él es un muchacho que digamos que la vida le ha dado unas oportunidades maravillosas que él se las ha ganado por sus esfuerzos y todo y pues en este momento es científico y está viviendo en Alemania ve todos los opuestos pero igual igual sigue siendo el hijo tierno el hijo tranquilo o sea obvio que sí se divierte la hora sí ya tiene vida social y todo eso ya además es muy joven ¿no? es el hijo responsable el hijo juicioso bueno Luis dice que es el preferido pero nada que ver los dos tienes una familia grande ¿cómo fue vivir con tantos hermanos? pues primero tuvimos un papá que fue bastante estricto en sus formas y no nos permitía a nosotros vivir una vida ni de niñez ni de juventud así pues que amigos y que esto no entonces vivíamos la primera etapa la vivimos en un pueblo cerca de aquí de Bogotá que fue donde yo nací ahí nacimos los cuatro hijos menores los otros tres nacieron en la zona cafetera y pues digamos que era una niñez tranquila económicamente buena pero eso sí con todas las normas que mi papá imponía como era por ejemplo que salíamos de vacaciones del colegio y al día siguiente nos tenían los caballos en la puerta de la casa para irnos a la finca o la estancia que quedaba bastante lejos a estarnos allá el mes o los dos meses que teníamos de vacaciones donde teníamos que hacer las actividades igual que los señores que trabajaban en la finca yo era la encargada del ordeño yo aprendí a herrar caballos aprendí a ponerle inyecciones a los caballos a ordeñar lo sé muy bien muchas cosas del campo y me encanta a mí me sigue gustando esa parte del campo claro en ese momento uno ay Dios mío pero qué pereza y los compañeritos del colegio por lo menos después ya en la juventud lo viví en Bogotá ya con mis hermanos pero pues cada uno buscándose los medios para estudiar para trabajar y sí así salimos todos casi todos profesionales y mi mamá estuvo al pie del cañón yo tuve una mamá absolutamente divina una madre que no se le corrió a tener que estar sola aquí en Bogotá con siete hijos y fue muy bella muy comprensiva no no espectacular mi mamá fue una mujer muy especial hay una canción que obviamente en mi generación ha sido y ya es un clásico que a ti no te gusta yo quiero que me cuentes esa historia y es la de los aterciopelados lo que pasa es que porque a ver aquí en Colombia tal vez la gente lo entienda pero bueno el público que me ve mayormente en el podcast desde Bolivia y los significados que tienen las palabras que tienen esta canción allá no se conocen lo que pasa es que mi papá era un hombre eso sí muy muy decente muy correcto honorable total nos inculcó esa esas esos valores de de honradez de todo eso era muy estricto pero cuando él se ponía muy bravo con alguno sobre todo de pronto bueno no no sé si a mis hermanos pero cuando se ponía él utilizaba la palabra guaricha que la verdad que yo ni siquiera sé qué quiere decir pero para nosotras que nos dijera guarichas era como decirnos sinvergüenzas vagabundas o quién sabe qué más entonces apareció doña ¿qué? ¿cómo se llama? Echeverry Andrea Echeverry cantando en esa canción dice guaricha dice la letra de la canción dice guaricha bueno o sea obviamente todas las palabras que usan no son pues para definir algo muy bueno sí exacto entonces por eso fue que a mí me cayó re pesada y siempre me ha caído re pesada no es que ahora yo diga no eso era antes que no a mí no me gusta sobre todo que bueno pues yo soy de otra época y pues para mí la música que ha empezado a salir y que todo eso pues no no estoy de acuerdo con esas letras feas vulgares que están hablando de una cosa tan bonita como es el amor pero en palabras vulgares y todo eso los ritmos me gustan porque a mí la música me gusta mucho el ritmo del reggaetón me gusta todo eso pero cuando ya salen con esas vulgaridades y eso ahí pierden el año conmigo pero ese fue el tema de aterciopelados el director ya está llamando bueno vamos explíndonos ya sonó tu alarma sí ya sonó mi alarma sí señor ¿tengo tiempo? ya te puedes quedar pero en silencio bueno mami gracias por haber aceptado estar en en este espacio realmente queríamos tener o aprovechar este espacio en realidad para poder tener un un recuerdo plasmado siempre estas historias yo las conozco pero siempre siempre había querido tenerlas como grabadas entonces gracias por aceptar sentarte frente a la cámara sé que la cámara no te intimida entonces entonces gracias gracias por haber aceptado y a todas las personas que nos ven muchas gracias por haber estado una vez más en De Tú a Tú ya saben lo que tienen que hacer suscribirse darle me gusta al video y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales este es el último capítulo de esta temporada esperamos ya iniciar con la segunda temporada gracias por habernos acompañado en todos estos videos gracias chao producción chao chao producción vamos a grabar el intro ya listo bueno muchas gracias chao 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 chao